Buenos días, un placer nuevamente estar aquí con ustedes y con el gusto, con el gusto precisamente de hablar de esto que está no de moda, si no de moda sino es realmente preocupante porque en los últimos años se ha incrementado 700% los trastornos de conducta alimentaria. 700% acaba usted doctor de dar un dato que asusta, es realmente preocupante, yo les platicaba el sábado, le platico que tuvimos un evento en Expo Guadalajara donde estuvimos hablando acerca de por qué estamos gordos, ese fue el tema del cual estábamos platicando y yo les decía que parte de las razones del sobrepeso específicamente y de la obesidad en México tenía que ver con un concepto que se llama el número de horas que pasamos frente a pantalla, yo les decía que la encuesta nacional de nutrición 2012, uno de los resultados que se habían obtenido era preocupante específicamente en el tema de los adolescentes porque se había observado que el número de horas que los adolescentes pasaban moviéndose, es decir, en actividad física era muchísimo mayor que en el resto de los grupos, pero la diferencia en el sobrepeso de obesidad en este tipo, en este, digamos que grupo de población en específico se había triplicado de 2006 a 2012, o sea, la incidencia de sobrepeso de obesidad en este grupo de edad, a pesar de que se mueven un montón, también se había triplicado y entonces dices, bueno, pero ¿de dónde salió esto? Y claro, tiene que ver con el número de horas que pasan sentados, entonces quiere decir que por un lado no estamos poniendo suficiente atención en este grupo de edad con respecto a cómo educarlos en cuanto a alimentación y a el número de horas que deben de pasar fuera de la pantalla, pero por otro lado también me está diciendo que hay un 700% de aumento de los trastornos de la conducta alimentaria, quiere decir que también los estamos descuidando desde otro frente, ¿no? Así es. Entonces es realmente grave porque tanto estamos teniendo problemas de la relación de la comida, tanto para tenerla como para no tener una relación con ella, ¿no? Entonces, doctor, platícanos un poquito para todos aquellos que no están tan familiarizados con el concepto, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Bien, el trastorno de conducta alimentaria precisamente engloba lo que es el aspecto, no solamente nutricional, sino el aspecto emocional. Por eso se llama trastorno, porque va de la mano con una cuestión meramente emocional. El ser humano desde su concepción tiene varias necesidades, necesidades básicas y una de ellas es respirar, aparte de respirar, comer, pero también está la socialización y el ser humano regularmente busca aceptación y convivencia con algún grupo, algún grupo y cuando ese grupo no es la familia, ese grupo es las amistades que tienen en la universidad o en la escuela y de ahí es donde regularmente se aprende los trastornos de conducta alimentaria, cuando se ve una amiga o la información, precisamente el incremento, el incremento en el porcentaje tan grave que tenemos en los últimos años es por tanta información que tenemos, a veces la información le damos ideas o tips a los jóvenes para que entren en un trastorno de conducta alimentaria y lo más triste de todo esto es que un porcentaje alto, el 90% de los trastornos de conducta alimentaria iniciaron con un tratamiento de sobrepeso o obesidad, cuando fueron con un nutriólogo o cuando tomaron alguna dieta de moda, ya sea de revistas, ya sea de internet o ya sea de televisión que le dan ideas respecto a alguna dieta, pero siempre la información de la figura corporal, siempre, siempre, siempre va enfocado a eso. 90%. La imagen corporal, sí. 90%, o sea que estamos hablando de que quizás, de que quizás, no le estoy echando la culpa, pero la forma en que se abordan los problemas que tienen que ver con sobrepeso o obesidad en este grupo de edad está siendo incompleto, vamos a aventar por ahí la hipótesis de que por ahí pudiera ir porque realmente yo le decía la semana pasada a un invitado que luego parecemos como, o sea, es como muy egocéntrico o muy ambicioso pensar que un nutriólogo puede manejar cualquier tipo de problema en adolescentes y en niños, ya sea de sobrepeso o desnutrición solo. Es muy ambicioso pensar en que un nutriólogo puede hacerlo solo porque en los niños específicamente y en este grupo de edad tan vulnerable que será la adolescencia, pues no podemos abordarlo desde este solo frente que sería la nutrición, ¿no? Tenemos siempre que apoyarnos desde ver por qué está pasando esto y tenemos que seguirle escarbando, ¿no? Regresando al corte, vamos a seguir platicando con usted, doctor, acerca de este tema tan interesante que son los trastornos de la conducta alimentaria. Ya nos definió qué significa, pero quisiera que fuéramos explorando cuáles son aquellas razones por las cuales está aumentando este porcentaje de manera tan alarmante. Quédense con nosotros, recuerden que nos están escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7.19 de la mañana estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando de promociones. Ah, no, no, bueno, de trastornos de la conducta alimentaria, pero el día de hoy tenemos muchas promociones para ustedes. Vamos a, les voy a platicar acerca del regalo ideal para mamá en este próximo 10 de mayo que Radio Mujer tiene para ti. Es un cambio de look. Para este 10 de mayo, renuévate mamá. Radio Mujer por cortesía de Pinal y Sousa regala seis cambios de imagen integral que incluyen corte, tinte, peinado, maquillaje y asesoría de imagen personal. Tú puedes ser una de las ganadoras. Solo mándanos una foto con tu familia o mándanos una foto con tu mamá por inbox al Facebook de Mujer, el sexto sentido y compártenos lo que significa para ti ser mamá. El viernes 8 de mayo daremos a conocer a las ganadoras durante la programación y recuerda, Pinal y Sousa te ofrece este 6, 7 y 8 de mayo todos los cortes de cabello para dama y caballero a 99 pesos realizados por los másters técnicos en corte en las sucursales de María Notero y Lapis Lazuli. Si mencionas que lo escuchaste, por supuesto, en Radio Mujer. Y además, el día de hoy en tu programa Nutrición y Vida tenemos otra promoción para ti. El doctor Oscar Martínez, que está tan amablemente a estas horas tempranas de la mañana con nosotros, tiene para ustedes una promoción, una valoración que nos estaba diciendo, doctor, que qué promoción tiene para las mamás este mes. Sí, de hoy hasta el día 10 de mayo, valoración nutricional gratuita para todas las mamás, todas las que llamen por teléfono y deseen una valoración, es decir, un diagnóstico nutricional de qué porcentaje de grasa, la composición corporal, cuántos kilos le sobran, etcétera, es gratuito. Perfecto, doctor, ¿a qué teléfono se puede? 36 32 90 11. 90 11 para todas aquellas que digan que lo hayan escuchado el día de hoy en el programa. Así es. Perfecto, doctor, muchísimas gracias y bueno, pues ahí está el regalito mamás puesto en la mesa para que lo aprovechen, es completamente gratis, un diagnóstico nutricional por un médico que está dedicado en cuerpo, mente y alma a ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. El día de hoy platicando los trastornos de la conducta alimentaria, específicamente en adolescentes, que luego se sigue pensando, doctor, que es una moda y yo quisiera que nos platicara en realidad si esto es una moda o no, porque es un porcentaje el que nos platicó antes de irnos al corte, pues de preocupar y quisiera que habláramos acerca de cuáles son los factores de riesgo por los cuales un pacientito como este puede caer en una situación como esta. Bien, los factores de riesgo y sobre todo en los trastornos de conducta alimentaria más comunes o los que están definidos en la DSM-5 serían factores meramente sociales y dentro de ellos incluye lo que es la familia. Ejemplo, si en familia la mamá tiene una conducta en la cual esta dieta siempre va al gimnasio, siempre, etcétera, pero en casa siempre se habla de dietas y una niña o niño ve eso desde la infancia, desde los 5 o 7 años ya tiene el chip, ya tiene el chip en su mente de que probablemente la comida le vaya a perjudicar. Y aquí la cuestión es la siguiente, que cuando en la familia se establecen patrones de conducta alimentaria pero distorsionados, en el cual, ejemplo, se satanizan a los carbohidratos, no comas pan, no comas tortilla, etcétera, etcétera. Desde ahí es un factor. Otro de los factores importantes, pero básicamente son sociales. La influencia de la televisión, la influencia de las revistas, la influencia del internet, la influencia de las amistades. El entorno social, como señalábamos de inicio, el ser humano trata siempre de socializar y busca un grupo en el cual va a ser aceptado. Y si en ese grupo hay niñas, niñas o compañeros o compañeras que tienen algún trastorno de conducta, obviamente le va a dar tips para que inicie con un trastorno de conducta. Y lo que es la imagen corporal. La imagen corporal, hoy por hoy, al menos en la sociedad, la sociedad de México y... Sí, la delgadez. La delgadez extrema se toma como un patrón de perfección. Cuando no es así, el cuerpo debe tener una composición corporal y dentro de la composición corporal tenemos que tener un peso adecuado para sexo, edad y talla. Así de sencillo. Ahora, doctor, ahorita que estaba mencionando acerca de cómo la información se va, digamos que, desarrollando o compartiendo los entornos pequeños sociales, es muy interesante. Hace como, ¿qué será? Unos seis años se volvió famoso este blog que se llamaba Ana y Mía. Y entonces era realmente espeluznante darte cuenta que era un blog al cual tenía acceso cualquiera. Y se trataba de una serie y una lista tremenda de tips y de ideas de cómo poderte mantener dentro de un esquema de anorexia, un esquema de bulimia. Era espeluznante. Por supuesto, se llamaban mis amigas Ana y Mía, ¿no? Ese era el blog. Finalmente fue cerrado el blog. Pudieron hacer que no se siguiera difundiendo la información a través de esto, pero era preocupante porque el número de visitas que tenía diario el blog y el número de ideas que se daban en este blog era para cualquier tipo de edad, no solamente adolescentes, ¿no? Pero, digo, finalmente se hizo algo, pero ¿cómo es posible que haya podido llegar a crearse esto para poder difundir información de este estilo, no? Además, información que era de preocupar porque ponía en riesgo la salud de las pacientes, ¿no? O sea, hablaba de cosas, por ejemplo, de disminuir la temperatura de los cuartos donde estabas porque entonces aumentabas el gasto calórico para poder mantener la temperatura, ¿no?, digamos que interna del cuerpo y ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, ¿qué se está haciendo, doctor, para que no haya o para atacar estos factores de riesgo que ya sabemos que existen? El 50% de los casos de trastornos de conducta alimentaria tienen una recuperación, no una curación, sino una recuperación, pero siempre y cuando tengan tratamiento multidisciplinario, en el cual debe estar incluido el médico, el nutriólogo y el psicólogo. Además de otras especialidades, ejemplo, ya cuando tienen alguna complicación o secuela, que vamos a hablar de las complicaciones y secuelas precisamente de los trastornos de conducta alimentaria, pues entra el gastroenterólogo, entra el odontólogo, etcétera, etcétera, porque afecta desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Muy interesante lo que está mencionando, doctor, porque de repente cuando empezamos a identificar los problemas dentro de la familia, normalmente el primero que se da cuenta o es el hermanito o es la mamá, ¿no?, de este paciente que está ya empezando a presentar síntomas o signos clínicos de algún problema. Y entonces lo primero que hacen es llevarlo al nutriólogo, porque si el problema es que no come, pues entonces que la nutróloga le diga qué comer, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría que hacer hincapié de que no tiene que ver exclusivamente con que el nutriólogo lo resuelva, porque no es un problema de nutrición en específico, es un problema que tiene que ver con un trastorno en la conducta, no solamente nutricional, sino en el entorno social en el que vive, como ya bien lo mencionó, que tiene que ver con cómo me relaciono con una serie de cosas, no sólo con la comida, sino cómo me relaciono con mamá, cómo me relaciono con papá, cómo me relaciono con amigos, etcétera, y el, la, digamos que la forma en la que estoy entendiendo mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, por favor, mamás, hermanitos y demás que estén escuchando el programa, hay que abordar el programa no sólo con el nutriólogo, ¿no? No sólo pensar que tiene que ver con nutrición, sino, digamos que abordarlo desde un, digamos que banquito multidisciplinario, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el consejo, doctor, para todos aquellos que están viviendo una situación así? ¿A quién se acercan primero? ¿A quién le preguntan? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo le hacen? Bien, vale la pena señalar que un trastorno de conducta alimentaria como tal no es un berrinche ni un capricho del paciente. No es una situación que el propio paciente quiera o haya buscado, sino es una situación más a fondo. Y precisamente, yéndonos al tema, es la cuestión emocional, vacíos emocionales y existenciales. Falta de aceptación de esa persona y falta de aceptación de la sociedad. Es una persona que se siente rechazada por la familia y que no encuentra precisamente el vínculo social en el cual adentrar y sentirse aceptado. Entonces, esa es la parte más importante del tratamiento. La cuestión terapéutica. Y tiene que ir con un terapeuta, un psicólogo, ¿sí? Para que sea diagnosticado como trastorno de conducta alimentaria. Y habíamos señalado en programas anteriores que para tratar y sobre todo un trastorno de conducta alimentaria, el paciente tiene que aceptar que tiene un trastorno de conducta alimentaria. No se puede tratar a alguien que no se quiere dejar tratar. Entonces, lo primero es la aceptación. Aceptar que se tiene un trastorno de conducta alimentaria, ya cuando se acepta la enfermedad, porque es una enfermedad, cuando se acepta la enfermedad es más fácil sobrellevarla. Pero mientras el paciente no acepte que tiene un trastorno de conducta alimentaria y que requiere de asesoría médica, nutricional, psicológica, es sumamente complicado llevar a tratamiento a final término a este paciente. Claro, entonces, para todos los que lo estén escuchando, se hace con cariño, se hace identificando primero el problema y no se hace obligando al pequeño paciente, amarrado y llevándolo a algún lado. Es con cariño, guiándolo a través de palabras de motivación y poco a poco, y es todo un proceso y entender que no va a resolverse de la noche a la mañana, entendiendo también que este paciente es el eslabón más débil de una familia disfuncional. Entonces, regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria con el doctor Óscar Martínez. Regresamos. Siete treinta y cinco de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Notición y Vida. El día de hoy yo recibiendo clases, la verdad es que aquí con el doctor Óscar Martínez, aprendiendo cosas pues muy interesantes que honestamente me hacen crecer como persona, así es que muchas gracias doctor. De verdad me encantaría que se pudiera escuchar todo lo que platicamos fuera del aire porque es sumamente enriquecedor, pero bueno, tenemos que hacer un resumen de las cosas para darle las cosas más importantes. Decíamos doctor entonces que los trastornos de la conducta alimentaria pues no pueden ser tratados de manera unilateral, tienen que ser con un equipo multidisciplinario, entender que parte del problema tiene que ver con un vacío existencial que no está pudiendo ser llenado, que es el vacío existencial por supuesto, van a ser de una situación, de una familia, decíamos disfuncional y bueno, me decía también fuera del aire doctor que hay cierta situación común en este tipo de pacientes que es la resistencia al cambio. Así es, sobre todo en la preadolescencia, en la adolescencia y sobre todo en niñas por medio de entre 11 a 15 años, un factor bien importante en la anorexia, sobre todo en la anorexia nerviosa, es el miedo al cambio. Cuando inician con los cambios hormonales, cuando le empiezan a crecer las mamas, cuando le empiezan a crecer las caderas, obviamente si viene una familia disfuncional y tiene cierto resentimiento hacia la figura paterna, sobre todo esa persona o esa niña no va a querer ser atractiva hacia los hombres y por consiguiente no va a querer ese cambio para no ser atractiva, quiere ser repulsiva ante los ojos de los hombres y precisamente por eso es un factor bien importante de anorexia nerviosa. Otro de los factores importantes de anorexia nerviosa, que es fuerte decirlo, son niñas que fueron abusadas. Entonces el abuso, el abuso sexual que fueron tocadas abusadas, obviamente trae cierto resentimiento hacia el sexo contrario y no quiere ser atractiva hacia el sexo contrario. Entonces se mantienen con esta imagen como de niñas, soy niña, no soy atractiva, ¿no? Y entonces no acumula grasa y si no acumula grasa, pues entonces no tengo ni caderas ni mamas atractivas para, ¿no? Ya lo había comentado en alguna ocasión a algún invitado que nos había platicado acerca de esto, que inclusive hay como dos definiciones, la anorexia social y la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa en específico es la que está relacionada con el tema del abuso, que es un problema muy profundo, que es un problema muy delicado en la anorexia social, que es cuando está más relacionado a estar, digamos que tratando de encajar en un círculo social, que estoy influenciada por las revistas, por la televisión, porque sí estoy con una autoestima baja porque no se ha trabajado en mí, en familia, etcétera, ¿no? Entonces sí hay como que habría que hacer esta división, porque sí existe ya la separación entre la anorexia nerviosa y la social, ¿no? Ahora, doctor, nos estaba platicando acerca también de algo muy interesante, me decía acerca de que hay nuevos trastornos de la conducta alimentaria. Platíqueme un poquito de esto porque esto sí es nuevo y me gustaría muchísimo que los redescuchos supieran que esto existe. Bien, hay trastornos de conducta alimentaria que salen de los criterios de la DSM-5, en los cuales la DSM-5 es muy específica en los criterios. Si se cumple con los criterios es anorexia nerviosa o bulimia, pero si no se cumple con los criterios se llama TANES o TECANES, que son trastornos de conducta alimentaria no específicos. Ejemplo, bulimia nerviosa, cuando no vomitan, o sea, no tienen conductas purgativas, es decir, que comen, pero lo que hacen es masticar y botar la comida. Entonces, no está clasificado como una bulimia nerviosa, pero está dentro de la clasificación como un TECAN. Se sale de todos los criterios de la DSM, pero sí se considera como un trastorno de conducta alimentaria no específico. Dentro de los nuevos trastornos de conducta alimentaria hay muchos, que es la combinación probablemente de bulimia anorexia junto con otro. Ejemplo, de los más sonaditos últimamente sería la potorexia. Sí, la potorexia es la relación de la anorexia, actitudes anoréxicas con consumo excesivo de agua. Personas que traen su botecito de agua para todos lados y es con el objetivo de tener sensación de saciedad a nivel del estómago para consumir menos calorías. Que finalmente nos lleva a buscar la manera de mantenerme satisfecha sin el consumo de calorías, ¿no? Así es, pero tiene complicaciones muy importantes. Dentro de las complicaciones sabemos que si bebemos más agua vamos a orinar más. Y cuando orinamos no orinamos agua, sino orinamos magnesio, potasio, calcio y va a haber descalcificación, va a haber calambres, entonces tiene consecuencias para la salud importantes. Todo lo que tendría que ver con una deshidratación constante, ¿no? Así es. Y entonces vamos a tener problemas de hiponatremia, por ejemplo. Entonces, la hiponatremia se parece a algunos de los síntomas que tiene la baja de azúcar, ¿no? Hay dolor de cabeza, hay malestar, hay cansancio, hay debilidad y tiene que ver con una baja de sodio. Y entonces no solo tiene que ver con que esta persona no esté comiendo, sino que además no tiene sodio, ¿no? Entonces puede tener problemas realmente muy serios. ¿Qué otro tipo de trastorno no específico de la conducta alimentaria existe? Otro que se ha escuchado en los últimos años es la manorexia. La manorexia y la anorexia, anteriormente solamente se clasificaba como anorexicas a las mujeres, que el 100% de las anorexicas eran mujeres. Y hoy día sabemos que al menos el 1% de los hombres, el 1% de los hombres en edad entre los 12 y 25 años, tienen manorexia. Manorexia es la anorexia en los hombres. Son jóvenes que les gusta estar sumamente delgados, pero delgados, pero marcados. Van al gimnasio y es una combinación de la vigorexia con la manorexia. Sí, la manorexia es una combinación, repito, es la combinación de anorexia con vigorexia. Con vigorexia. Manorexia se llama. Vigorexia y que se presenta específicamente en nombres. Específicamente. O sea, les gusta estar muy, muy delgados, como sería un poco la imagen que se presenta en algunas firmas. Así es. Digamos de... Los modelos que vemos. Los modelos que vemos, que son específicamente de pasarela, que tienen que ser más delgados que los que están en fotografía. Sumamente delgados, pero marcados. Pero marcados. Sí. Exacto, que está muy lejos de ser una imagen corporal saludable. Entonces, bueno. Bien, ¿qué otros podría mencionarnos? Ortorexia. Ortorexia. La ortorexia, que es la obsesión por consumir solo comida sana, solamente comida cultivada en campos, las lechugas recién cortadas, huevos de gallina de rancho, etcétera, etcétera. Solamente alimentos orgánicos. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Porque, bueno, digamos que buscar consumir alimentos que sean saludables, que no tengan conservadores y demás, puede ser una actitud saludable. Pero, ¿cuándo empieza a ser un problema? Cuando es un problema de tipo social. Por ejemplo, una persona se aísla, no va a cuestiones sociales, no va al cine, no va al restaurantes, porque obviamente en el restaurante no le van a servir comida orgánica. Se aleja. Y esa persona, en vez de comer, prefiere ayunar. Ok. Entonces, cuando empieza a haber un aislamiento y además cuando empieza a haber, pues probablemente periodos de ayuno prolongado, entonces que empiezan probablemente a poner en riesgo mi salud. Así es, si no es comida orgánica, no comen. Ok. O sea, cuando hay un, 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 por completo aislamiento de, ¿no? Bien. Ahora, por aquí me están, este, recordando, recordando que hagamos hincapié en la valoración que nos acaba de regalar, doctor. Para todas aquellas mamás, les recuerdo que el doctor aquí amablemente nos acaba de ofrecer de aquí al 10 de mayo valoraciones nutricionales para todas las mamás que se comuniquen al 3632 9011 diciendo que nos escucharon en el programa. Pueden comunicarse de entrada aquí a los teléfonos de la estación al 3122 1190 o 3647 1883 para que puedan obtener esta valoración completamente gratis. Es un diagnóstico nutricional hecho por el doctor Oscar Martínez, que es un profesional de verdad dedicado a ayudarlas. Entonces, comuníquense, 01800 727 5420 o a través de WhatsApp 333 822 3208 para todas aquellas mamás que estén interesadas en recibir una valoración nutricional completamente gratuita de aquí al 10 de mayo. Y bueno, doctor, nos decía entonces que tenemos esta, este problema de la conducta alimentaria que va a ser la ortorexia que tiene que ver con comer orgánico, pero, ojo, cuando es exclusivamente eso, o sea, cuando está llevado al extremo, pues, ¿no? ¿Qué otro tipo de la conducta alimentaria no específico pudiera platicarnos? Bien, hay uno que está muy de moda, se llama la druncorexia. Druncorexia está relacionado el alcoholismo, sí, sobre todo, importante, se presenta más en mujeres que en hombres. Válgame. Sí, la druncorexia se da más en mujeres que en hombres es la relación de la anorexia con el alcoholismo, es decir, que suprimen el número de calorías del alimento por consumir alcohol. Nos quedamos con esto, quédense, estamos en el 10.40 de la mañana. Regresamos. 7.49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, muy interesante lo que nos estaba platicando el doctor Oscar Martínez acerca de los trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen con los criterios del DSM-5, que es este libro donde están, digamos que clasificados todos los trastornos de la conducta y, bueno, no solo eso, sino cómo se hacen los diagnósticos en cuanto a lo clínico en psicología, ¿no? Y existe toda esta nueva clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria no específicos que ya los estábamos mencionando. Dijimos que existía la druncorexia que tiene que ver con el alcoholismo y la anorexia y entonces nos platicaba, doctor, que se da en mujeres que empiezan a decidir que prefieren el consumo de calorías de alcohol que de comida. Esto, ¿qué tan frecuente es, doctor, y por qué se da? Pues todos los fines de semana, usted va a los negocios donde son micheladas y alitas y todo, están saturados de jóvenes, están saturados de jóvenes y la característica principal de la druncorexia es que precisamente prefieren consumir el número de calorías de la cerveza o de la bebida que consumir alimento. Y aquí lo grave es que en la mujer se absorbe el alcohol más rápidamente por cuestión enzimática y aparte de que no consumen el alimento, consumen el alcohol con el estómago vacío y hacen rutinas extenuantes de ejercicio precisamente para quemar las calorías del alcohol. Bien, doctor, y yo creo que muchos se pueden identificar con este problema y que creen si es un problema, no es de que, ay, es que a mi amiga es bien graciosa porque le gusta más el alcohol que comer. No, no es gracioso, es un trastorno, está ya identificado, está clasificado y es grave porque además, como bien lo dijo doctor, dejan de consumir el alimento y empiezan a tener este tipo de calorías específicas que se llaman calorías vacías porque no nos dan nutrientes, ¿no? Son calorías de alcohol que no tienen ni proteínas, ni carbohidratos, ni lípidos. Podrás adquirir un poco de carbohidratos, por ejemplo, si es de la cerveza, porque la, digamos que donde está contenido el alcohol es la, es este, la malta, ¿no? De donde viene la cerveza, pero si es de cualquier otra cosa se llaman calorías vacías. ¿Qué le va a pasar a este tipo de pacientes? Nada más para dejarlo allí, este, digamos que aventado la consecuencia, doctor, ¿qué le pasa a este tipo de pacientes? Bien, obviamente si no consumen alimento hay una absorción de alcohol en forma rápida y ya habíamos comentado que de hecho en la mujer el alcohol se absorbe más rápido que en el hombre precisamente por cuestión enzimática. Además de no consumir el alimento con el estómago vacío, la intoxicación alcohólica es más severa. Más severa con todas las complicaciones propias de un alcoholismo, desde la gastritis, perforación del estómago, desequilibrio hidroelectrolítico, retención de líquidos. Una anemia, una osteoporosis, una osteopenia, etcétera, porque pues deja de haber una capacidad en las vellosidades intestinales de una absorción normal de algunos, de algunos, este, minerales a nivel intestinal. Y entonces si no absorbo, si no tengo bien las vellosidades, no absorbo ni calcio ni hierro, ¿no? Entonces, grave, grave y bien, vamos a mencionar otros de los problemas no específicos de la conducta alimentaria. Bien, otro de los no específicos es la permarexia, que quiere decir permanecer a dieta. Personas que siempre están a dieta, que ya se sabe en la dieta de la luna, del sol, de las estrellas, la de Thalía, la de Angélica María, todas las dietas y pasan de dieta a dieta. Tienen conductas dietantes en el sentido de que inician una dieta y a la mitad de la semana la botan. Son especialistas, inclusive hasta doctos en nutrición, porque miden las calorías o se saben las calorías de todos los alimentos y ven las etiquetas. Pero una conducta dietante es que yo deseo estar en control de peso, pero solamente tengo la intención, pero no la acción. Solamente la intención y la acción, o sea, hay como una desconexión entre lo que quiero lograr y lo que realmente hago. Y no está en relación directamente con el peso. Puedes tener permarexia, pero tener sobrepeso, obesidad o inclusive estar con un peso bajo. O sea, no tiene relación con eso, sino con la actitud asia. Es una obsesión. O sea, mantenerte en control de... Es una actitud obsesiva ante la comida. Ni las nutriólogas hacemos eso, caray, ¿no? O sea, de verdad, nos ha pasado, nos ha pasado en consulta, y lo he platicado yo con otros profesionales de la salud, que a veces hay pacientes que saben más de etiquetas que tú mismo, ¿no? Que dicen, ¿ya vio, doctora, el nuevo producto? No. No, o sea, de verdad, hay cosas que no podemos pasarnos online eso los profesionales de la salud, aunque no vamos a decir que no hay, sí existen los trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, lo platicamos, hay estudios completos en profesionales de la salud, inclusive en sus hijos, ¿no? Pero hay pacientes que tienen hasta más información o más herramientas o han hecho más cosas que el propio profesional, ¿no? Entonces, bueno. Bien, ¿qué otro problema de la conducta existe? Bien, también vale la pena señalar hoy la permarexia por una pregunta que viene enseguida. La permarexia también son las actitudes de los productos. Consume muchos productos, consume muchos suplementos a base de vitaminas, de los polvos, ya sea de una marca o de otra. También es una actitud permarexica. Inclusive, por ahí en los barrios hay clubes de salud, clubes de nutrición, ¿sí? Y es clásico ver a muchas personas con este trastorno de conducta alimentaria de permarexia que van a un club o van cambiando de polvo en polvo. De polvo en polvo. Con la intención de bajar de peso, pero nunca bajan de peso. Sí bajan el peso, pero el que traen en la bolsa. Que vale la pena decirlo de una vez. Alma Cermeño de Tennessee, de Estados Unidos, gracias por escucharnos. Nos dice, ¿qué opinamos precisamente de estas malteadas? De las de, puedo decir la marca, Rosy, por acá puedo decir la marca de las malteadas, de la marca de Herbalife. ¿Qué opinamos? Bien, los profesionales de la salud hacemos medicina basada en la evidencia. Y hasta hoy día no hay evidencia. No hay evidencia que señale, por ejemplo, la persona que te lo vende obviamente te va a decir que tiene estudios y que se ha probado en X número de personas, pero realmente no hay evidencia científica que esté demostrada hacia cierto número de pacientes y que les haya funcionado. Entonces, no funciona. Bien, no está basado en estos estudios que yo les menciono todos los días, doctor. No son en poblaciones grandes, ni aleatorizados, ni doble ciego. Es decir, no hay evidencia científica seria, un respaldo que diga que esto puede funcionar. Inclusive puede haber cierto riesgo en la salud. Hay estudios que sí lo hablan acerca del daño hepático o renal que puede haber por el consumo constante y no controlado de este tipo específico de marca y específicamente a las malteadas, ¿no? Entonces, bien, doctor, nos dice por aquí una radioescucha, dice una chica ya en caso muy avanzado con anorexia, dice, se niega a ir a terapia. Antes sí iba, pero ella dice que está bien y manipula a su madre para no ir a la consulta. ¿Qué se puede hacer? Ella, antes de irse a un intercambio Europa, no tenía el problema y ahora sí lo tiene. Bien, señalamos de inicio dentro de la clasificación o la expectativa de la recuperación del paciente con trastorno de conducta alimentaria, que el 50% se recupera siempre y cuando tenga tratamiento multidisciplinario. Se abandonó el tratamiento, entra en el grupo del 20% de la recaída, pero vale la pena señalar lo que el paciente que no desea ser tratado puede entrar en la clasificación del 10% que fallece. 10% que fallece si no es tratado. Entonces, sí es muy importante mencionar que se puede, el 50% de los casos va a poder tener una recuperación. ¿Qué se puede hacer? Buscar ayuda. Así es. Bien, doctor, ¿en qué teléfono lo podemos localizar? 36-32-9011. 90-11. Bien, les recuerdo que tenemos para ustedes un diagnóstico nutricional completamente gratuito para todas las mamás que se comuniquen con el doctor o los teléfonos en cabina hasta el 10 de mayo. Tenemos por aquí ya una, dos, tres, cuatro personas que van a tener el gusto de tener el diagnóstico nutricional con el doctor Eva Noemí, Estela Cuellar, Irene Lizardi y Laura Angélica Martínez. Ya están, digamos que apuntadas para poder tener este diagnóstico nutricional por el doctor. Aquí le vamos a dar los teléfonos ya al doctor para que él tenga ya sus datos. Doctor, un último mensaje que quiera darle a los radioescuchas. Bien, el trastorno de conducta alimentaria es una realidad, no es una fantasía, no es una moda y hay que tratarlo cuando requiera ser tratado. Cuando requiera ser tratado. Me parece que es un mensaje de verdad muy atinado, hay que tratarlo como tal, no entenderlo como un problema que es de necedad o de falta de voluntad, es un reflejo de un problema que está más grande, digamos que es la puntita del iceberg, así de fácil. Así es. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo que haya estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por la información, por la valiosísima clase que me está dando a mí el día de hoy y por haberse dado el tiempo de compartirse con los radioescuchas. Susana de Chicago nos pregunta de los vegetales verdes congelados, que si se congelan licuados, que yo mencionaba el día de ayer, no, no los congelas licuados. Te voy a decir, ya hay barritas comerciales que se venden así, o sea, se vende lo licuado, pero digamos que llevan un proceso, ¿no? Si lo vas a hacer en casa, no, o sea, tienes que hacerlo por separado y entender que, por ejemplo, si utilizaste las espinacas, no te van a durar más de siete días, ¿no? Y nos mandas una felicitación por el programa. Muchas gracias, Susana. De Villa Corona, Jalisco, ¿qué frutas pueden comer la insuficiencia renal? Te parece que lo platicamos el día de mañana porque es un tema un poco más complicado que el tema de las frutas, ¿no? Y Angélica Castañeda, dices que nos escuchas en la repetición. Muchísimas gracias, Angélica. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.